¿Qué es la ventaja de la nube? No tienen tantas funciones avanzadas como tiene el Excel. Entonces, digamos que esa sería una limitación, ¿no? Para los que no quieren usar Excel, quieren algo ya, digamos, prefabricado, hay un montón de software libres. De hecho, vamos a conversar sobre uno de ellos. Hemos hecho un poquito de investigación el año pasado con la gente de sistemas y encontramos este programa, TradeFab, que es un software libre que justamente permite hacer compras, ventas, cimentarios, casi todas las operaciones de nuestro negocio. Es bastante configurable. Como estos hay varios, sino que este es el que más nos ha gustado. Desventajas, muy similar al Excel, de que están puestas en una sola computadora. Entonces, en la medida de que ustedes trabajen con varios colaboradores, este tema no va a funcionar muy bien, ¿no? Correcto. Hay sistemas, así como TradeFab, en la nube. Diríamos, de manera analógica al tema de Excel y Google Drive, en este caso tenemos MyRP, ¿no? Que es un sistema en internet, no es gratuito, tiene un costo mensual de 15 dólares, pero permite de que yo pueda llenar la información en internet, compras, ventas, operaciones. La ventaja es de que, busco la misma cuenta, lo compartimos a todo nuestro equipo y podemos todos ver la información. Me han comentado de que posiblemente al final del año este sistema va a estar en español. Entonces, y de hecho este va a ser el futuro de los sistemas de gestión. Este es el número uno de sistemas de gestión en la nube para MIPES a nivel mundial. ¿Correcto? Y también, y también para mis amigos que no les gustan las computadoras, podemos hacer el registro de manera manual. Con unas libretas especiales, se llama Caja Rápida, podemos hacer el registro básicamente de compras y ventas. Voy a hacer un repaso de cada una de ellas y ver cuál o cuáles pueden ser útiles para su negocio. ¿Ok? ¿Hasta acá preguntas, consultas que tengan en esta parte? Sí. Una consulta. Cuando uno tiene un negocio, por ejemplo, yo voy a hacer los accesorios de segundales. Ya. Todos los días tengo que registrar qué es lo que entra y qué es lo que sale. También compra y venta. Exacto. ¿Qué sucede? En principio no estás obligado a hacerlo. Usualmente, en tu caso, posiblemente vas a entrar a la Nuevo Rus. ¿Correcto? En el Nuevo Rus simplemente tienes que tener tus boletas de venta llenadas, tener tus compras con factura o boleta, dependiendo si el proveedor está en el Nuevo Rus o en el régimen especial, y el mes haces tu declaración de impuestos. Para empezar, no estás obligado. Tu único registro simplemente es tener guardado tus boletas de venta por lo menos unos cinco años, en caso de que la zona te fiscalice. Pero yo voy acá desde el punto de vista de yo como empresario que quiero tener información para mi negocio. Entonces, si yo a fin de mes quiero saber qué tipo de accesorio he vendido más, cuáles han sido mis gastos más importantes, quién es mi cliente que me compra con más frecuencia, entonces tendría que ser un reporte, tendría que ser una tabla de registro. Y en ese caso tendría que ser todos los días, usualmente al final del día, en Excel. ¿Correcto? Pero otra vez, partamos de este punto. Yo voy a hacer algo que me va a tomar tiempo siempre y cuando esto me sirva para algo. Entonces, y ese algo que cosa es, son los reportes. Tengo gente que se emociona, se va del lado contrario, se pone a llenar toda la información que pasa el día. Una mosca, registra la mosca, ¿qué pasó? ¿Se fue la mosca? Se fue la mosca. Ok, pero la pregunta es, ¿esa información te va a servir para algo después? Entonces, si la mosca huela o no huela, de repente no. Pero el movimiento de tu mercadería, de tu cliente, sí, porque te puede generar al final reportes de ventas, reportes de ingresos, reportes de inventarios. Entonces, hay que hacer ese costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto lo debo, qué tan detallado, digamos, puedo registrar? Tú puedes registrar inclusive una venta. Y puedes registrar simplemente cliente, producto y precio. O también dirección, potenciales productos en el futuro, correo. Obviamente, más información te requiere más tiempo. La pregunta es, ¿te va a servir para algo? Si tienes un negocio, por ejemplo, de venta de menús, que la gente de la calle viene y nunca vuelve, no te interesa registrar el nombre de las personas, ni su dirección, ni su teléfono. Porque sabes que no la vas a usar. Pero si tú tienes, por ejemplo, una empresa que le vende equipos de escritorio, útiles de escritorio a otra empresa, sí te interesa apuntar todos los datos porque sabes que cada mes le vas a seguir enviando mercadería a esa empresa, ¿no? Entonces, te interesa saber su información, su RUC, su dirección, su cuenta bancaria, etcétera. Entonces, hay que siempre evaluar el costo-beneficio. Porque eso te va a quitar tiempo. Y obviamente tiempo es parte de, le puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con nuestro amigo el Excel? ¿Alguna pregunta por acá? ¿Consultas por ahí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna todavía? Ok. Vamos por aquí. Voy a grabar por si acaso una hora. Una hora, Alexis, una hora y de ahí recién voy a corte. Ok. Por si acaso estamos grabando la clase y la próxima semana va a estar en Internet. Para si quieren seguir repasando. Y así vamos a hacer en todas las clases. Bien. Entonces, si ustedes entran al Intranet, van a encontrar, lo voy a hacer un poquito más grande, van a encontrar un Excel, al que le hemos llamado un poco ostentoso en realidad en el nombre Sistema de Gestión. Que en realidad es un pequeño sistema de registros, que es este de acá. ¿Correcto? Y es justo, lo he trabajado con un pequeño ejemplo, bastante sencillo en realidad, pero creo que puede ser útil para entender la clase. Bien. En este caso, este es un negocio muy sencillo. Vamos a comprar y vamos a vender joyas de plata. Tan sencillo es que solamente tenemos cuatro tipos de productos que los vamos a trabajar. La idea de la clase es que, perdón, la idea del sistema es que primero tú definas, vamos a poner acá, tú tienes que definir qué cosa vas a registrar. Entonces, tú vas a registrar básicamente entradas y salidas de dinero, en este caso. Cuando hablamos de entradas, estamos hablando de ingresos. ¿Correcto? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que todos veamos. Y en ingresos, básicamente, están las ventas. Y en este caso, las ventas de mis cuatro productos, cuatro joyas de plata. Si se dan cuenta, hemos creado cuenta, categoría cuenta, subcuenta. Y, inclusive, podríamos, si quisiéramos, de repente, hacer un inventario de diferentes tipos de aretes, poder subcuenta dos, subcuenta tres, y así, mucho más adelante. Por ahora, simplemente he decidido crear una subcuenta con aretes. Pero, obviamente, en otros casos tendríamos que hacer esto un poco más desagregado. Bien, tenemos entradas de dinero, tenemos salidas de dinero, que son egresos, y los hemos clasificado igual que lo hacemos con el flujo de caja. Que, básicamente, es gastos iniciales, compra de activos, gastos para la producción, para la gestión, y para la venta, gastos comerciales. Y, como siempre, el Estado también se lleva una parte en el tema de impuestos. ¿Correcto? Esas categorías las eligen cada uno, de acuerdo a su tipo de negocio. Otra vez, si yo vendo equipos de cómputo, equipos accesorios, de repente, debería poner acá, por ejemplo, cargadores. Y debería poner acá una subcuenta dos con los tipos de cargadores. Y así, hacerlo más extensivo. En cambio, en este ejemplo, es bastante sencillo. De repente, en otro caso, en gastos operativos, por ejemplo, aquí, están relacionados a la producción. En este caso, yo compro la mercadería. Pero, digamos, si quiero hacer hamburguesas, tendría que poner acá los insumos. Es diferente. Entonces, cada categoría se maneja ad hoc, digamos, según las necesidades de cada uno de nosotros. Bien. Lo que se trabaja en realidad es esta tabla de acá. Todos los días, justamente, me preguntaste hace un momento, ¿cuándo debo registrar la información? Si tuviera un software comercial, se registra en el momento de la compra o la venta. Es inmediata, digamos, ¿no? Pero en este caso, que asumo que no tengo un sistema comercial, yo lo debería registrar al final del día. Pero todas las operaciones. Entonces, hay un tema que trabajar. Hay una tabla, que es la tabla principal de este sistema, que se llama tabla caja. Esta tabla lo que hace es registra todas las operaciones que tienen que ver con movimientos de dinero. Entradas y salidas de dinero. ¿Correcto? Esta tabla caja, a la vez, se alimenta de algunas tablas auxiliares. Por ejemplo, los datos de los accionistas, los datos de los clientes, los datos de los proveedores. Que son tablas auxiliares que dan información, que jalan información a la tabla caja.